Bienvenidos amigos al video tan esperado por todos Hoy es Edgar, atraco un banco Edgar, Edgar por favor El banco, y estamos el día de hoy Por hacer esta misión Solamente que vamos a ir a comprar armas Y vamos a ir a comprar un vehículo De escape, y aquí ya tenemos Todas las ubicaciones de los bancos, casas Donde podemos ir a ocultarnos Y tenemos un helicóptero de huida Así que vamos a dirigirnos Hasta... Acá, vean esto Hasta acá está El vendedor de armas Y vendedor de vehículos, así que Vamos rápidamente para allá Agarré esta motocicleta Para llegar más rápido Bueno, según yo es más rápida En vez de ir en carro, ya saben ustedes Oh, si es más rápida, vean Vamos a llegar de volada, amigos No, 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 esto Me siento como en misión imposible 007 ¿Saben? Acá super pro Un robo al banco Y respiramos Y nitro, vámonos Aquí planeando Es que también quería agarrar como un jet Pero no se iba a ver como muy original Entonces, empezar desde cero Conseguimos la motocicleta Ya está todo planeado Tenemos los planos del banco De todo Espero que les guste mucho este video Si es así, ya saben Compártanlo Dejen un gran like Suscríbanse o no En este canal Y activen las notificaciones Para que no se pierdan Absolutamente ningún video Miren, aquí tenemos una casa Tenemos una casita de seguridad Supuestamente donde nos podemos venir a ocultar En caso de que sea necesario esto Obviamente Aquí agarramos un poquito de nitro Y vámonos Uy, no cargó No cargó, no cargó Creo que ahí está Vámonos No me quiero meter a la cárcel No quiero que me vayan a traer a la cárcel Es más amigos Espero que esto salga bien Porque lo voy a hacer solo No sé cómo vaya a terminar esto La verdad Pero ahorita vamos a observarlo Vamos a verificar Qué tal se pone el nivel de dificultad Aquí Aquí dice que es donde venden las armas Bueno amigos Ahora sí Ya volví Se me cayó ahí el fuego Pero no pasa nada Estamos aquí de vuelta Cuidado animalito Trae otro carro Porque ahorita vamos a comprar Las cosas que les dije Vamos Creo que era por aquí Sí, creo que era por aquí derecho Y donde termina ¡Ay! Por Dios Ya me lo llevé A ver si no me empiezan a disparar Algo ¡Vamos! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Aquí hay un enfrentamiento Vean ¿Qué pasó aquí? Yo solo vengo a comprar Armas y carros ¿Me van a vender o no? Enfrentamiento amigos Esto es lo que se vive Cuando vas a robar un banco Pero Pero ¿Me van a atender o no? Mejor me voy Creo que no me van a atender amigos Miren ese carrito ¡Uy! Entonces vamos A la siguiente ubicación Que es por aquí Vamos Esperen De por aquí debe haber un camino ¿No? A ver, a ver Que no se están Aquí miren Más o menos aquí Vámonos Ahora sí Perfecto Vamos para allá Ahorita nos vemos Porque está bastante lejos Amigos Ya llegué a la ubicación Miren Vamos a empezar a comprar Lo que se necesita Para el robo al banco Que la verdad está súper genial ¿Eh? ¿Qué onda? Necesito Este Cosas Weapons Armas ¿Cuánto y no tengo? No lo sé Pero vamos a comprar una de estas No tengo dinero Ni nada que dar Lo último que tengo Es amor Para Y así tú No Qué triste Espérenme amigos Es más Se me acaba de ocurrir una idea A ver Como no podemos comprar Autos Es más Este auto Lo voy a dejar Me voy a cambiar Por una motocicleta Ya que Ya sé Vamos a hacer una serie De bancos Este moto está bastante padre Hasta llegar Al robo maestro Al robo de bancos Si les gusta esta idea Dejen un like Un comentario ¿Qué les parece? Para así yo saber Entonces Como vamos a empezar Desde cero Lo que voy a hacer Va a ser abandonar este auto Que la verdad me pesa Porque está súper bonito Súper veloz y todo Pero no importa Vamos a agarrar Una motocicleta Y vamos a empezar A robar cajeros Y robar Minibancos Por así decirlo Esto se va a poner Muy genial Le estoy buscando Un lugar donde estacionar Este Este Bugatti Pero A ver Ahorita vamos a encontrar Un lugar No se preocupen ustedes No no amigos Esto Esta serie va a estar Súper chida Creo que por aquí Lo puedo dejar Si miren Por aquí me meto Lo voy a dejar aquí En esta tienda Ojalá lo cuiden Luego vengo por él Cuando sea millonario Ok lo estaciono Lo cierro Alarma Ok perfecto Ahora voy a sacar Una motocicleta Espérenme Bueno amigos Yo tengo una motocicleta Pero ahora vamos a ir A investigar El siguiente banco A ver Creo que es Si no me equivoco A ver No no Esperen Esperen Esta por aquí Ok si perfecto El siguiente punto Es este Este es un cajero Vamos a ir A tomar el dinero Por así decirlo Para poder comprar Y ahorrar para armas Oigan Esta serie va a estar Súper padre Serie de bancos Ok ok Esto va a estar Súper genial Súper divertido Por aquí Por aquí Ay 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 Cuidado Cuidado Y si con el tiempo Voy a ir juntando Personas que me vayan ayudando Miren por aquí Está el banco Bueno es un cajero Que podemos agarrar dinero No se cuanto dinero Nos vayan a dar Pero espero que sea bastante Para al menos Ajustar para un arma Ya tengo algunas Pero no tienen suficientes balas Saben Uno empieza como Ya con cosas Pero tienes que ir Subiendo Subiendo Y subiendo más De De cosas De objetos Ok Aquí está Aquí está el cajero Vean Es el cajero adentro Me preparo Guardo el arma Guardo el arma Dije Manopla Nada más Está el banco Nos van a poner estrellas Hay que tener cuidado Robando banco Una estrella Ok ¿Cuánto dinero nos van a dar? No nos ven en el rostro Esto es bueno Ok Oh 3842 dólares Vámonos 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 Porque viene la poli Viene la poli No manches amigos Esta serie va a estar Súper genial Espero que a ustedes También les guste mucho Ahí está Excelente Perfecto Perfecto Uh Vamos al siguiente banco Que supuestamente está A ver Si este es el primero El 39 Vamos por el 40 Uy no Está muy lejos Vamos por Creo que este es uno A ver No Estas son carreras Tengo que quitar ese mod de carreras ¿Saben? Ah Si es cierto Aquí hay otros bancos Vamos a robar unos Y ahorita vamos a ir a robar Un banco grande Eh No grande Sino un banquito Oh Por cierto Si es cierto Va a estar por aquí cortito Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad Y ya para el siguiente episodio Vamos a robar otros cajeros Vamos a conseguir dinero Y vamos a ir a comprar armas En este Solamente nos vamos a dedicar Entre comillas A robar el dinero Ya saben que todo esto está mal Amigos En la vida real Nunca lo hagan Ni nada por el estilo Simplemente es un juego Ok Excelente Excelente Son cosas que nosotros vemos Son cosas que nosotros vemos en películas De Hollywood Que vaya Que si hay películas de estos De robos de bancos De misiones De espías O una serie de espías Estaría chido Pero lamentablemente Creo que no se puede Igual buscaré la opción Pero todo poco a poco Ya saben amigos Siempre estoy tratando de renovar Este canal Para no quedarnos atrás Y traer siempre contenido Bastante divertido Bastante padre Ok Ya no tenemos estrellas Eso es bueno Creo que eso es bueno Eso es genial Ok Estamos llegando Aquí está el cajero Esto tiene que ser rápido Hay un policía Ok Sin llamar la atención Venimos a sacar mucho dinero Ok amigos Esto se puede tornar difícil Así que Uno Le voy a disparar Uno Dos Tres Vamos 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 Roba el banco No 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 quiero entrar No quiero entrar al banco Salte salte No quiero No quiero dinero Vamos vamos Roba el banco Roba el cajero Roba el cajero No no puedo robarlo ¿Por qué? Ok No sé que está pasando Ok amigos Ya voy a entrar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal sale esto? Ok Ok Perfecto Perfecto Vamos a ver ¿Cuánto dinero podemos obtener El día de hoy? Y Oh la alarma No 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 puede ser No puede ser No Robo al banco ¿Cuánto dinero? No manches Es un buen Es casi medio millón A ver Aún no me aparece En mi estado de banco En mi estado de De aquí Del juego ¿Por qué no me aparece el dinero? Pero fueron 541 mil Y algo No alcancé a ver muy bien Por los nervios Estoy hasta nervioso Amigos Este ha sido el primer robo Espero que les guste mucho Esta serie Que la verdad Está súper genial No sé si lo vayamos a lograr Si nos llegan a Pues a matar En términos generales Pues hasta ahí se acaba Y vamos a volver A tener que venir a robar Porque nos van a quitar Todo el dinero Obviamente Pero ojalá Podemos escapar 4 estrellas No puede ser No puede ser Esto se está descontrolando Amigos 4 estrellas 4 estrellas Vámonos ¿Qué? Ok ¿Sí? Ah sí es cierto Las casas Las casas Sí es cierto Las casas Son para ocultarnos ahí Pero no sé si va a funcionar Es que amigos Les digo Estoy nervioso No sé ustedes Cómo estén Pónganle pausa Vayan por unas palomitas Y refresco Pónganle en la tele El video Y siéntense Y digan Wow No manches Va a escapar Edgar Dale dale Y va a llegar tu mamá ¿Qué estás viendo hijo? No manches Y tú le dices Los videos de Edgar Ah es que Se acaba de robar un banco Por eso está gritando Como loco Así es esto amigos Vamos 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 Pero yo sé que muchos Lo ven en el teléfono Así que está mejor Para que no me escuchen Sus papás Si ustedes ya están grandes Y si apoyan ese contenido La verdad les agradezco bastante Por aquí vamos vamos Tenemos que llegar a la casa Al menos ocultarnos Uy 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 Y recuerden amigos Que si les está gustando Mucho este contenido Les gusta esta serie Más de 3000 likes Yo sé que lo vamos a lograr Para más videos de este tipo Ok Rápido rápido Es muy importante Que se suscriban Y activen la campanita Para que no se pierdan Absolutamente ningún video De esta serie Y de las demás Que tengo en este canal Ok creo que puedo entrar O no sé A ver vamos No 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 Tengo que perder a la policía Como me estás diciendo esto Esto es imposible amigos Simplemente tengo Unas cuantas armas Creo que tengo como 4 armas Pero esto Se va a salir de control A ver creo que está abierta la casa Ok Los vamos a ocultar Uff Respiramos Amigos Esto No está saliendo Como estaba en el plan Por aquí entré ¿no? Creo que si Les digo Estoy todo nervioso De que vayan a acabar con nosotros Ocupo yo todo ese dinero Pero yo me voy a comprar Una camionetota Armas Y ir Subiendo de nivel Para después Ir a robar el banco El banco más grande De GTA V Que es el Maze Bank No no es el Maze Si no No recuerdo Ahorita No recuerdo Ahorita muy bien el nombre Pero el banco más grande Que hay en GTA V Ahora si le hice unos momentos Amigos Se dirige la policía para acá Me voy a concentrar Ok Ok Creo que ahí viene Creo que ahí viene Si viene uno Viene uno Miren Miren Ahí viene Viene subiendo Oh no no Me equivoqué Me equivoqué No si Ahí viene Miren Como que se detuvo en las escaleras Ahí iba a subir Les dije Ahí está Es que por el mapa me guío Si ustedes también Déjenme aquí en los comentarios Por cierto amigos Les iba a preguntar La miniatura del video Este de este video La miniatura Obviamente Que les parece a ustedes Les gustó Les gustaría que le pusiera Como más acción O O no se da a entender Que es video de robo a bancos Si es así Déjenme en los comentarios Para modificarle Y hacerle un poquito más parecida A este tema A ver Lester por favor Lester No tengo Lester No manches amigos Que voy a hacer Ya tengo cuatro estrellas No No manches No manches A ver Creo que aquí salgo a la tienda Si aquí Ok 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 Con cuidado Con cuidado Ahí se la tola Toda la poli No manches No manches No manches Se la tola la poli Ok Amigo es esto No 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 Ok ok Va perfecto Perfecto Tenso esto amigos Y yo sé que estos son los videos Que a ustedes les encantan Que les gustan Que les fascinan Bastante estos videos Y por eso es que se los traigo Porque yo sé que les gusta Y que quieren ver en este Oh No la vida La vida No 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 Vámonos 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 No manches No manches No manches No 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 Corre 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 Agáchate Métete Métete Vamos 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 No 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 manches Como es que te caes En medio de que estamos perdiendo la vida Con cuatro estrellas Y te tropiezas Perdón No 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 Ok ok Muy bien Muy bien La vida La vida La vida La vida La vida La vida Cambio La vida Cambio Cambio Me muero Me muero No Está bajando Está bajando el helicóptero No baches No baches A ver Ahorita no me están disparando Lo bueno Puedo sobrevivir Voy a intentar correr ese helicóptero Creo que ya le di Creo que ya le di Se va Se va Se va Uh perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Viene otro Viene otro Viene otro Dale 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 Ahí va Viene 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 Le damos Le damos Le damos Ok It's ok Creo que le di Creo que le di Ok Perfecto amigos Uh no se como vaya a salir esto Estoy muy nervioso Cambio Cambio Dale Dale Ahí va Y por cierto amigos Si veo que llegamos a mas de 3000 likes En esta serie En esta semana Les traigo Otro video Para la proxima semana Y en el otro Si llegamos a 3000 likes Esta misma semana O al dia siguiente O al dia Siguiente Les traigo Otro de Robo a bancos Dependiendo del apoyo que le den a los videos Ya saben que yo siempre Les cumplo Ok Voy a intentar explotar eso A ver si hay algunos policias ahi Ya no hay nadie Creo que ha llegado el momento de huir amigos Les dije Yo escuchaba Yo sabia que venia alguien Vamos 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 Ok Esto Luego este lado Estoy intentando como Hacer que se descomponga el helicóptero Saben para que se estrelle Pero no se si lo voy a lograr Creo que si Creo que si Ok Tenemos la mitad de la vida Chaleco Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Creo que ya se va a retirar el helicóptero Vámonos Vamos Tengo que agarrar una patrulla de esas Ok amigos Esto es muy tenso Yo lo se Yo lo se Vamos 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 Ok Perfecto Escapemos Escapemos Ok Ya lo hice de día Porque se veía muy oscuro Ya tengo 5 estrellas Vamos Vamos Ahora si Ahora si Oh No 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 Ok Ok No manches No se si lo vayamos a librar Amigos No se si vamos a obtener Todo ese dinero Que ganamos el día de hoy Si lo vamos a perder No se Ni siquiera Donde ocultarme 5 estrellas Esto es muy peligroso Espero que no acaben conmigo Uy Por favor Por favor Ocupo ese dinero Para comprar Autos Armas Munición Trajes Por favor No acaben conmigo No 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 Y tengo 2 Ah 3 helicópteros No son 2 No 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 Y bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Porque se que ya me van a matar Entonces Nos vemos Hasta un próximo episodio Si les gusto Recuerden mas de 3000 likes Y nos vemos Hasta un próximo Video Recuerden Que Me ayudan mucho Si comparten ese video Dejan un gran like Un comentario Y me digan Que les pareció Así que nos vemos Hasta un próximo Episodio mas Chao